de la zona 2, entre la zona 2 y la zona 3 de Tecpan, Guatemala, Chivaltenango, un menor de 4 años fallece, atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Ven ustedes la fotografía del lado izquierdo de la pantalla, al lado inferior izquierdo, ahí está ya acordonada el área, se puede ver, bueno, en las dos, en ambas, pero en esta que les digo, ahí se ve al niño tirado en la cinta asfáltica, lamentado mucho, en pleno centro de Tecpan, Guatemala, entre la zona 2 y 3, y aquí está la otra fotografía, pero esta es la más elocuente, digamos, donde ya está delimitada el área por parte de la policía, a la espera de que el Ministerio Público llegue para realizar labores de investigación. Pues lamentamos mucho que estas situaciones sucedan, un llamado aquí a los padres de familia para que, pues, cuiden a sus hijos, porque muchas veces los descuidamos y salen de las casas corriendo a la calle y a veces no nos damos cuenta que un auto puede venir ahí en la calle, ¿no? Así es que, precaución. Y también un llamado a atención a los automovilistas. Cuando circulemos en un pueblo, en un poblado, en calles vecinales, hay que hacerlo muy despacio sabiendo que esto puede suceder en cualquier momento.